¡Hola amigos y hermanos en Cristo! Bienvenidos a su programa, Caminando con Jesús. Pase y bien para todos ustedes. Soy su amiga Megan y ¡comenzamos! Nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juntemos nuestras manos y digamos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. ¿Sabías que? Del Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 692. Jesús, cuando anuncia y promete la venida del Espíritu Santo, lo llama el Paráclito, literalmente aquel que es llamado junto a uno, Advocatus. Paráclito se traduce habitualmente por Consolador, siendo Jesús el primer Consolador. El mismo Señor llama al Espíritu Santo, Espíritu de Verdad. Número 693. Además de su nombre propio, que es el más empleado en el Libro de los Hechos y en las Cartas de los Apóstoles, en San Pablo se encuentran los siguientes nombres. Espíritu de la Promesa, Espíritu de la Adopción, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios y en San Pedro, el Espíritu de Gloria. Estamos en el Domingo de Pentecostés y escucharemos el Evangelio según San Juan 14, del 15 al 16 y del 23 al 26. Abrimos nuestra mente, nuestros oídos, nuestro corazón y gritamos fuerte. ¡Ale Jesús, que tu amigo te escucha! Si me aman, cumplirán mis mandamientos y yo pediré al Padre que les envíe otro defensor que esté siempre con ustedes. Jesús le contestó, si alguien me ama cumplirá mi palabra, mi Padre lo amará, vendremos a él y habitaremos en él. Quien no me ama no cumple mis palabras y la palabra que ustedes oyeron no es mía, sino del Padre que me envió. Les he dicho esto mientras estoy con ustedes. El Defensor, el Espíritu Santo que enviará al Padre en mi nombre, les enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho. ¿Qué nos enseña Jesús en este Evangelio? Estamos muy contentos, muy felices, porque hemos terminado las siete semanas de Pascua con la fiesta de Pentecostés y recibimos al Espíritu Santo. Ahora nos toca cuidarlo y que se vea que vive en nosotros, como con nuestros buenos actos, como los de Jesús y orando. El Espíritu Santo ora en nosotros y por nosotros. Nosotros tenemos que orar muchísimo, ya que somos templo del Espíritu Santo. Esta semana te invitamos a rezar todos los días un Padre Nuestro y un Ave María por todos los enfermos. ¡Sé muy feliz! Gracias por todos sus comentarios. ¡El Espíritu Santo vive en ti! Sigan pidiendo por nosotros y nosotros por ustedes. Paz y bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Inguida! ¡Gracias! 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 Gracias.